Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El avión Ramírez muy cerca de dejar al Club León. Luego de un decepcionante paso por el fútbol europeo, Ignacio Ambriz llegó a Toluca en 2021 con un claro deseo, reforzar a su nuevo equipo con elementos de su plena confianza para convertir a los choriceros en un cuadro competitivo. Ambriz buscó desde su primer torneo a jugadores del Club León, equipo donde logró salir campeón. Sin embargo, durante su primer torneo con los Diablos Rojos, sus peticiones no fueron escuchadas y su equipo no calificó ni siquiera a repechaje, además de pagar la multa por quedar en los últimos puestos de la tabla porcentual. La directiva choricera lo ratificó en el puesto y apostó por su proyecto, cumpliendo sus peticiones de refuerzos. Tres ex-esmeraldas llegaron a Toluca, Andrés Mosquera, Jean Messeses y Fernando Navarro. La defensa fue uno de sus grandes problemas a lo largo del torneo y por eso Ambriz ha decidido no quitar el dedo del renglón. El estratega de Toluca estaría planteando llevarse a más elementos Esmeralda para reforzar su plantilla. El primero fue el central Steven Barreiro, a quien la directiva Esmeralda colocó la etiqueta de intransferible, pero que a cambio ofreció a William Tecillo. Un nuevo reporte indica que Nacho Ambriz quiere a un lateral Esmeralda. Se trata de David Avión Ramírez, quien de acuerdo al periodista Juan Carlos Cartagena, estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con la institución mexiquense e incluso ya estaría en aquella ciudad. Hace unos instantes se comunicó conmigo uno de mis gurús del Bajío y me dice, mañana va a estar el avión Ramírez en Toluca y que muy probablemente pueda ya firmar, pueda llegar a un acuerdo, reveló el comunicador. Esta no sería la primera vez que Nacho Ambriz tienta al defensor mexicano para llevarlo a su equipo, pues a mediados del torneo pasado se reveló que hubo contactos entre el estratega y el avión, aunque no habría existido una oferta formal. Podría ser el primer refuerzo de los Diablos Rojos, que ya en algún otro momento lo habían buscado. Nacho Ambriz busca un jugador de su confianza, que él había tenido, que sepa su sistema y además en la lateral de la derecha, agregó Cartagena. José David Ramírez regresa de una lesión que lo alejó de las canchas y que evoluciona de buena manera. El jugador leonés vería con buenos ojos un cambio de aires en su carrera. Por otro lado, Toluca buscaría fichar como refuerzo a Jesús Molina, ex de Chivas. El futuro del ex futbolista de las Chivas rayadas del Guadalajara, Jesús Molina, podría estar cerca de definirse tras finalizar su contrato con el equipo tapatío, pues el mediocampista está lejos de retirarse y podría recalar en el subcampeón del fútbol mexicano. Los Diablos Rojos del Toluca. Luego de una dura lesión que lo mantuvo cerca de un año sin jugar con el Guadalajara, Molina no logró convencer a la directiva tapatía para una extensión de su contrato, quedando libre para fichar con el club que desee en este mercado de invierno. Además del Toluca, el mediocampista, quien fuera una vez capitán del rebaño, podría ser uno de los jugadores que buscaría Víctor Manuel Bucetich. Cabe recordar que la etapa del Rey Midas en el conjunto rojiblanco coincidió con la de Molina, por lo que estaría llevando de regreso a un jugador que ya conoce. De esta manera Toluca y Rayados estarán peleando por su fichaje. Será cuestión de días para saber con qué equipo se quedará el mexicano.